Hay una anécdota del doctor Ilian, la Alemania nazi. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, él a los 29 años se recibe de médico, se va a Córdoba, él quería irse a Francia a ser científico. Dicen que un amigo de mi abuelo lo lleva a verlo a Yrigoyen, le ofrecen un puesto de médico del ferrocarril en un pueblo recóndito de Córdoba y él se va. Bueno, llega ahí a los 29 años y comienza a ser médico del ferrocarril. Al año siguiente viene el golpe del 30, lo echan. Pero entonces él quiere volverse, porque él era de Buenos Aires, él quiere volverse y la gente le pide por favor al doctor que no se vaya, que se quede, le pide por favor que se quede, que era el médico de los pobres, era un solterón a los 30 años, ya en medio de un solterón. Y él se queda. En esa época cae a Cruz del Eje Jorge Hansen, que era director de la usina de Cruz del Eje, que era un dinamarqués estupendo, rubio, alto o hermoso, que se casa con la chica Saniqueli más rica del pueblo. Y se enferma de tifus. En esa época el tifus era incurable. Y bueno, mi padre lo va a bañar todo el tiempo, era amigo de Hansen. Y estaba muy grave Hansen. Y entonces Hansen le dice, si me curás te invito a Dinamarca un año a la casa de mi padre. Y bueno, locura. Y se van. En el año 34 se van los tres. Se va a Capellini, que era médico también, que era un artista. Mi padre que era radical. Y Jorge Hansen. Se van a la casa del padre de Hansen, que era director de un colegio secundario en Copenhague. Se van un año. Y bueno, y ahí conoce Europa, y está con ellos, y ahí ve todo lo que... Bueno, él era un hombre muy lector. Entonces, bueno, va a Dinamarca. Ahí en Dinamarca, él era muy deportista, andaba en bicicleta. Y siempre andaba en bicicleta por el Tivoli. Entonces Hansen le dice un día, ¿sabes con quién estás andando en bicicleta en el Tivoli? Sí, hice con un señor mayor, muy simpático, que hablamos en francés. Me dijo, no, es el rey cristiandésimo. Y le dijo, ah, qué bien. Y después fue a Italia, y después fue a... a Alemania. Es importante eso, porque él vio el nacimiento. No solamente eso, sino que en Múnich, por ejemplo, en un momento dado, Hansen y Capellini están ahí en una fonda, qué sé yo, y entran los camisas negras, y Hansen le dice, parate y hace el saludo. Y mi padre no lo hace. Se queda sentado y no lo hace. Tenía 34 años. Y aparece, lo patean, y le dan zapapos, y lo dejan en una banquina, y tiene que intervenir el cónsul argentino. Y los otros se levantan y hacen el saludo. Entonces los conoció. Claro. Los vio, los conoció. Vio el germen, digamos. No, no, solamente eso. En Berlín estaban en... se alojaban en la pensión de una señora judía, y mi padre le dijo, váyase, váyase, la van a matar. Y ella le dijo, no, yo soy alemana de 500 años acá. Y entonces, un día le pusieron la estrella en la puerta. Mi padre le dijo, váyase ya. Y ella dijo, no, no me va a pasar nada. Y bueno, él no supo nunca que le pasó a la señora, pero supuso que la habrían matado, ¿sí? Porque era judía. Él se dio cuenta. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex No Crack. Un producto de calidad superior. Flexible. Mega resistente. Única membrana con tecnología No Crack. Un producto diferente. Era un hombre... Era un tipo especial. En la casa tenía un zoológico, por ejemplo. Tenía muchos animales. Cuando era solterón, ¿no? Esos años. Tenía, por ejemplo, un hurón que lo despertaba a la mañana. Tenía un zorro, al cual miraba todo el tiempo. Tenía serpientes, a las cuales le hacía escuchar música clásica. Y un día... Bueno, tenía un perro, un gato, por supuesto. Y un día le regalan un... un puma. Entonces él tenía pasión por el puma. Y el puma era chiquito y todo iba muy bien. Pero después, un día, lo encuentra el puma encaramado en el costado de la casa, en el jardín, mirando un bebé del otro lado. Y entonces... Bueno, se compra una cadena larga, lo ata a la guaribá y le deja que ande por toda la casa, pero con la cadena, porque el puma ya estaba haciéndose grande. Pero un día entra y se encuentra ahorcado al puma. O sea, el puma saltó mal por el agua a la guaribá y se ahorcó. Bueno, ahí le causó un efecto muy, muy devastador que hubiera muerto su puma y ahí se hizo embalsamar una uña del puma y siempre la llevaba en el bolsillo. Como diciendo, yo maté al puma. Bueno. Entonces era un romántico. Era así. Entonces yo, de chica, una de mis funciones era ir cambiando la uña del puma del bolsillo. Cuando era diputada nacional y esas cosas, mamá decía, ¿le pusiste? Sí, mamá, ya le puse. Bueno, ya le puse. Siempre andaba con la uña del puma en el bolsillo como para no acordarse que había matado al puma de alguna manera porque lo había encadenado. Porque el problema de Ili era el problema de la libertad. Eso es otra historia. Y entonces, bueno, cuando salió presidente, también en el Hotel Savoy, mamá me dijo, antes de ir a jurar, ¿le pusiste? Sí, mamá. Yo era la encargada de la uña del puma. ¿Se da cuenta? Sí. Era un personaje extraño. Y a medida que iba pasando el gobierno del doctor Ili hay historias en el medio, ¿no? Probable. Por ejemplo, se habla del tema Frondizi. Ah, Frondizi. Sí. Era mi amigo. Yo era frondicista. Hice la campaña con él. Era frondicista. Pero hasta que me di cuenta que era un traidor, bueno, de ahí ya no. Nunca más. ¿Por qué? Y bueno, en la facultad de Derecho, cuando vino Deloro Maini, la libro, la laica, ahí nos dimos cuenta quién era y después... ¿Quién era Frondizi? Yo creo que era un traidor. Un traidor. Dividió el partido radical y hizo un gobierno absolutamente con ministros como el Sogaray. Yo no sé cómo pueden hablar del desarrollismo con tanta... la verdad, con tanta... liviandad. Fue terrible el Frondizi. ¿Por qué? Es porque era un mentiroso. Fui muy amiga de la hija. Conozco mucha historia, pero siempre... ¿No podemos hablar de esa historia? Además fui frondicista. Cuando yo viví, estaba en la casa de él ahí, frente al parque, Centenario, no sé, siempre venía con flores. Entonces, me las daba a mí. Yo tenía 16 años, 17. Y todas las otras le preguntaban, ¿Por qué se las daba a ella? Entonces decía, porque tiene muy lindas piernas. Y yo era frondicista. Y después me di cuenta, atando cabos, que las peronistas siempre tenían piernas feas, todas, desde la Eva para adelante. Y las radicales teníamos piernas estupendas. Esa era nuestra diferencia. Bueno, pero, a ver, ¿está la anécdota de que el doctor Illia lo quería llevar a la justicia? ¿Lo llevó a la justicia? No, no, pero bueno, más que todo, los contratos petroleros fueron una infamia. El libro Petróleo y Política lo escribió Mariano Hurtado de Mendoza. Su hijo fue íntimo amigo mío, que era un gran poeta, Hurtado de Mendoza, al cual yo le pedí que llevaran, bueno, la noche del día siguiente del golpe, que estaba, me acuerdo, yo sacando las cosas de Olivos, que papá me mandó Olivos a sacar sus cositas. Estábamos ahí y Roberto Hurtado de Mendoza estaba conmigo, que era un gran poeta. Éramos poetas, todo el grupo de poetas. Y entonces estaba, el papá había jurado con, con el bastón de mando de San Espeña, porque nunca tuvo bastón de mando, nunca quiso. Ah, Ilia nunca la tuvo. No, lo tengo ahí, tengo la parte, si quieres se lo muestro, tengo ahí la parte que le había hecho para Larrol, pero no, nunca quiso tener bastón propio. Entonces juró con el de San Espeña y estaba prestado en la quinta de Olivos, estaba ahí arriba de una chimenea y como a las siete de la noche que estábamos cansados de empacar todo en la quinta ese 28 de junio, me llaman de la casa de gobierno y me dicen, señora, va una comisión a buscar el bastón de mando para que mañana jure a un ganía. Entonces yo mirando el bastón que estaba arriba de la chimenea les dije, no, acá no hay ningún bastón de mando de San Espeña y me dijo, pero van para allá. Entonces le dije a Hurtado de Mendoza esto para decir, hablar de petróleo y política del libro que escribió su padre. Entonces agarré un vestido mío de Marilú, agarré, lo envolví y le dije, llévatelo a tu casa. Mañana no jure este tipo con el bastón de San Espeña. Y bueno, Hurtado se lo llevó Roberto, Hurtado de Mendoza y juró con el, creo que juró con el historino de la plaza. Bueno, pero quiero decirle, fue un traidor, escúchame, no, ni siquiera escribió el libro. La noche del golpe llamó ahí, mi primo era, Luis Corcuera Iria, era muy allegado a él, llamó esa noche y yo le dijimos, papá, te llamas Frondizi y entonces papá dijo que se vaya a la puta madre que lo parió. ¿Eso fue cuánto? La noche del golpe. La misma noche del golpe. Sí, 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 sí. Él llamó como a las 12 de la noche, una de la mañana. Bueno, él publica la reunión que tuvo Frondizi con Mariano Grondona. No solamente eso, él publica la reunión que tuvo, que lo cuente el general Castro Sánchez en su libro, lo tengo yo en mis grabaciones, que 15 días antes del golpe lo invitan a él y a Ebe Cisneros de Castro Sánchez, que usted la conoció a Ebe? Sí. Acá? Bueno, vive acá a la vuelta. Este, y lo quiso sumar al golpe. O sea, eso no es un invento mío, yo lo sabía porque me lo contó a Castro Sánchez, a mí, lo quieren sumar al golpe y entonces Frondizi le dice, ¿y democracia para qué? ¿República para qué? Entonces, sí, sí, era un traidor. A ver. Aparte hizo un pésimo gobierno. Aparte con los años, yo, cuando Lenita estaba muy enferma, íbamos con papá a verla, ahí a Libertador y Gorostiaga, que vivía ella, pobre, que ya estaba... ¿Quién? Elena Frondizi, la hija. Bien. Yo tenía 36 años, 37, 36, y Elena tenía 38, 40, estaba muriendo y siempre le íbamos a ver porque lo quería mucho papá y mamá y siempre tenía que llamar yo a la madre y decirle, vamos a ir esta tarde, ¿te parece? Decía así, no te preocupes que Arturo se va. Papá no iba ahí si Arturo estaba. ¿Ellos nunca volvieron a hablar de su padre? jamás, 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 no, no. ¿Fondizi tuvo ganas de hablar con el doctor Villano? No tengo idea. Yo grabé con Fondizi también porque me llevó a Andrés Amir a grabar acá a la calle French, French o Beruti, no sé, ahí frente al alemán. Pero ya estaba medio gaga, no pude grabar muy bien. Hasta la grabación podríamos escucharla, no sé. Ahora entrando... No, creo que no, creo que no. La presidencia también de Ilia tuvo muchas cosas buenas y una de ellas fue la visita de De Gaulle. Sí, claro. A Argentina. Sí, porque De Gaulle, el propósito de De Gaulle era expandir el tratado del Atlántico Norte al Atlántico Sur. Entonces estaba visitando, sí. Estaba en Canadá, ¿se acuerda que dijo que Beck Libre, después siguió? Vino por todo Sudamérica. ¿Cómo fue esa llegada? ¿De De Gaulle? Sí. Nada, bueno, estábamos ahí esperándolo. Y siempre cuento una anécdota propia. Pero le puede sonar mal a alguien que tuvimos que esperarlo 15 minutos más porque no bajaba el avión y no estábamos preocupados. Pero papá preguntó y dijeron, no, el general dio la orden de dar otra vuelta porque se extrañó de Buenos Aires. Y cuando bajó, bueno, nos saludó, miró así por sobre todos y dijo, ah, acá son todos blancos. Primera frase que dijo De Gaulle. Bueno, total que nos hicimos amigos de De Gaulle y yo estuve todo el tiempo con De Gaulle y me decía Beniema que me aburro, yo le decía al general yo también me aburro. Y después me invitó a Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!